Nos vamos a despedir con esta canción de José Alfredo Jiménez. Para seguirte amando, todavía te despertaste tú, casi dormido. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Si pasaron muchas, muchas horas, cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana. Qué cosa tan bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Si pasaron muchas, muchas horas, si pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Gracias. 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 Gracias.